No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha son camino que empieza Cantan conmigo, conmigo cantan, dicen que no están muertos ¿Qué tal? Soy Elvio Ferrario, director del Museo de la Memoria Estamos en el Museo de la Memoria inaugurando una exposición que tiene que ver con tres muchachas que fueron asesinadas hace 40 años, Laura Rayo, Diana Maidanik y Silvia Reyes que eran prácticamente casi niñas, dos de 19 años y una de 22 años Luego de 40 años decidimos hacer este homenaje que fue uno de los hechos más terribles de la dictadura militar nuestra porque fueron sorprendidas en la madrugada a las 3 de la mañana y no pusieron resistencia sin embargo fueron acribilladas Los testigos luego cuentan más de 100 disparos de armas de guerra en el apartamento donde vivían y en los cuerpos de ellas, una contaron 38 disparos y en la otra 35 disparos Mientras se alza la voz que los recuerda y canta, cantan conmigo, conmigo cantan Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos Los familiares nos hicieron acercar cartas, fotografías, objetos que dos de ellas habían hecho porque habían estado detenidas en el batallón de infantería 13 en instrucciones y en la zona de Gruta de Lourdes Y producto de esa estadía en prisión, bueno, quedaron cartas, muchas cartas quedaron algunos objetos hechos en la prisión por Laura y por Riana que estamos presentando en el museo La exposición, que luego la vamos a ver, tiene un criterio de algún modo donde prima la ausencia es una exposición minimalista, donde no se muestra todo lo que teníamos sino que se muestran algunas cosas y otras se sugieran en tres cajitas de la memoria donde, bueno, aparecen muchos de estos elementos como asomando desde el pasado Están en algún sitio, nube o tumba Están en algún sitio, estoy seguro Allá en el sur del alma Es posible que hayan extraviado la brújula Y hoy vaguen preguntando, preguntando ¿Dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio